Con el fin de garantizar y lograr los mismos resultados obtenidos en las pasadas elecciones presidenciales, las autoridades municipales, civiles y militares llevan a cabo los acostumbrados comités de seguimiento electoral para afrontar la próxima consulta popular anticorrupción. La Registraduría Nacional del Estado Civil nos presentó los avances, ya el calendario electoral efectuado para este fin. También tenemos ya la logística que nos están solicitando que debe de aportar el municipio para poder llevar a cabo el certamen. Para los comicios que se llevarán a cabo el próximo 26 de agosto en todo el país, la Registraduría estableció que en Barranca Bermeca se conservarán los mismos 42 puestos de votación en el área urbana. Se van a mantener los mismos puestos de votación, 42 puestos de votación en nuestro municipio, uno en la cárcel municipal y seis en los corregimientos. En próximos días vamos a conocer por parte de la Registraduría cuál va a ser el potencial electoral, si se mantiene o aumenta, porque deben de publicarlo. El pasado 2 de julio se publicó el censo electoral y el 30 de julio se realizará el sorteo de los curados de votación. Y se hizo una evaluación de los procesos electorales anteriores, especialmente de la presidencia, en donde se hizo un balance y se entregó un balance positivo por parte de todas las entidades que participamos en este comité. Del comité participaron representantes de la Personería Municipal, Contraloría, Fiscalía General de la Nación, Registraduría, Policía, Ejército y Armada Nacional.